de los datos de COVID-19 de las últimas 24 horas que arroja el Ministerio de Salud y Asistencia Sociales. Por supuesto, hablamos de detalles de pruebas realizadas y desde luego casos positivos que se suman a esa estadística ya general. Hablemos primero de la estadística general, son 9,186 casos los que se mantienen activos, 77,040 casos acumulados desde el pasado 13 de marzo a la fecha 65,029 personas recuperadas, gracias a Dios, afortunadamente el trabajo del equipo médico, los hospitales nacionales, temporales y privados han logrado esto y también los cuerpos de socorro. 2,825 personas lamentablemente han perdido la vida, pero a lo que le indicaba al principio las últimas 24 horas ha arrojado datos según las pruebas realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la siguiente manera. 3,105 pruebas realizadas en las últimas 24 horas, de los cuales 682 personas dieron positivo, pero se lamenta la pérdida de 21 personas más que eran pacientes ya de COVID-19 que lamentablemente perdieron la vida por complicaciones de salud. Hay que recordar que pierden la vida porque se les complica tanto por la edad, padecen de algunas enfermedades crónicas, lamentablemente pasan de manera pues bastante afectadas, es decir, llegan al hospital ya cuando el virus ha avanzado en su cuerpo y por esa razón cuesta recuperarlos. Recuerde, vamos a ver en este momento rápidamente las edades y los géneros para que usted observe realmente en dónde afecta más estos recientes casos y los acumulados. Mire, según las estadísticas, el 58% sigue siendo masculino y el 39% femenino. Son 44,706 hombres los que han pues enfermado del coronavirus y 30,343 mujeres que se mantienen entre la estadística. Pero algo que nos sigue sorprendiendo y que se sigue manejando es esta estadística. Mire, hombres entre 20 a 29 años son 11,930 personas que encabeza la estadística más alta de casos y mujeres están entre 20 a 29 años 7,755. De 30 a 40 años igual, mire, hombres es 11,867 personas y mujeres un total de 7,804. Ambas edades entre 20 a 29 y 30 a 40 pues esas son las edades que figuran entre las cifras más altas de COVID-19 dentro del país en lo que va de los casos acumulados. Si nos vamos ya a departamentos mire, el epicentro de la pandemia sigue siendo la ciudad capital el departamento de Guatemala dentro de los cuales se mantienen 1,221 casos por cada 100,000 habitantes. Muy cerca de Guatemala está Zacatepeque que también sigue siendo uno de los departamentos monitoreados constantemente 871 casos por cada 100,000 habitantes pero ¿qué me dice el sur? Escuintla 482 casos por cada 100,000 habitantes y Zaval 672 casos por cada 100,000 habitantes pero hay algo más que Exaltenango sigue subiendo 573 casos por cada 100,000 habitantes pero usted me pregunta en redes sociales ¿qué está pasando con los municipios? Bueno, vamos rápidamente a los municipios y los vamos a observar de esta manera datos que arroja por ejemplo si nos vamos a ubicar en Jutiapa busquemos Agua Blanca son cuatro casos de una población de 17,322 personas si nos vamos a Guatemala ubiquémonos en Amatitlán son 1,142 casos de una población de 147,600 personas pero ¿qué pasa con Santa Rosa? Bueno, Barberena tiene 223 casos por la población de 60,376 personas ojo con esto porque los casos van variando en diferentes regiones por ejemplo mire Chinautla acá en el departamento de Guatemala tiene 1,176 casos por cada número de habitantes en este caso son 121,721 personas de la población que conforma Chinautla pero si visualizamos Chiquimula cabecera departamental de una población de 117,014 personas 694 han dado positivo estas cifras obviamente van variando ¿por qué? le digo bueno, mire visualicemos Santa Rosa en Cuilapa ahora habíamos visto Barberena que eran cuatro casos mire Santa Rosa en Cuilapa 173 casos para una población de 46,489 personas ojo mira Altavera Paz en Cobán 577 casos por una población de 224,109 habitantes pero que Xaltenango también le sigue suma 707 casos en Coatepeque para una población de 117,579 personas y así podríamos ir viendo cada una de las páginas en relación a este tablero de alertas a este tablero del registro de casos por ejemplo estamos observando acá que Guatemala capital ya le decía el epicentro de la pandemia de la población de 1,205,668 personas que están dentro de la capital 21,723 han sido afectados por el COVID-19 ojo porque las estadísticas son grandes por esa razón se recomienda por parte de las autoridades que esta cifra de activos vaya disminuyendo pero que tampoco nos sume la cantidad de fallecidos al contrario que nos sume esta parte los recuperados que es el trabajo de los médicos y el trabajo de usted en casa use mascarilla lávese las manos y mantenga el desastecimiento social de la naturaleza y que ¡Gracias!